La piragüista emeritense Estefanía Fernández, ganadora de una medalla de oro en el último mundial, será homenajeada este jueves por la tarde en el balcón del Ayuntamiento, institución que además podría sopesar su nombramiento como hija predilecta de la ciudad. El Liceo de Mérida pone en marcha todos los jueves un ciclo de conferencias que recorrerá el arte, la arqueología, la sociedad y la vida de la capital extremeña. El Museo Nacional de Arte Romano organiza una programación especial este sábado con motivo de la noche del patrimonio que incluye la apertura extraordinaria y varias estaciones de interpretación. Las instalaciones de Padel Mérida acogen este fin de semana el Campeonato de Extremadura Absoluto de Padel en el que participarán 250 jugadores federados. Continúa la tendencia de poca nubosidad este miércoles y las temperaturas subirán, de manera más acusada en las máximas que alcanzarán los 33 grados en localidades del Valle del Guadiana. La piragüiste meritense Estefanía Fernández, que recientemente ha ganado la medalla de oro en la prueba K1 5000 de los Mundiales, recibirá un homenaje público este jueves a las ocho y media de la tarde desde el balcón del consistorio en la Plaza de España. Lo importante es agradecerle a una ciudadana de Mérida los logros conseguidos y sobre todo que ella pueda aportar a la ciudadana de Mérida el sacrificio que ello implica, porque muchas veces la gente ve a los jugadores de Padel, jugadores de tenis, piragüistas, deportistas en general, que parece que los logros se los regalan y para nada, ahí lleva muchísimo trabajo detrás y nosotros desde el Ayuntamiento de Mérida apoyar a todos los deportistas. Entonces, desde ahí la importancia que tiene ese acto que se va a hacer el jueves a las ocho y media de la tarde aquí en el Ayuntamiento de Mérida. A preguntas de los medios sobre si Estefanía podría ser nombrada hija predilecta de la ciudad por estos triunfos, el delegado municipal de deportes ha respondido que es un tema que deberá valorar y proponer la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento, aunque en su opinión es una buena idea. Una vez que se haga una Junta de Gobierno Local se propondría y si eso va para adelante pues qué mejor, qué mejor que una deportista de élite que consigue buenos resultados, que fuera hija predilecta de Mérida. A mí me parece una idea fantástica. El Liceo de Mérida revitaliza su actividad cultural con la organización de un ciclo de conferencias en el que participarán destacados investigadores que pondrán en valor la historia y la cultura de la ciudad. En la mañana de este martes se ha presentado la programación que comenzará esta semana y que se prolongará durante todos los jueves hasta el 16 de noviembre. El primer ponente va a ser Fernando Delgado, que es el cronista de nuestra ciudad, que va a hablar de la sociedad de Mérida a través del Liceo. El día 21 tendremos a José María Álvarez Martínez, que hablará de la semblanza de Mérida Augusta. El día 28 José Caballero. Su tema, el cine, el fundamental cine y las claves de la sostenibilidad del Liceo. El día 5 de octubre, viajando con Larra. El historiador José Luis de la Barrera, pues será el ponente y nos hablará, nos hará una semblanza del señor José María de Larra. El ciclo incluye la participación de cuatro arqueólogas del Consorcio de la Ciudad Monumental. El día 19 de octubre, bueno, pues ya empezamos con las mujeres. También van a participar cuatro mujeres, cuatro arqueólogas, que la del día 19, doña Raquel Nodar, y hablar del simbolismo de las casas romanas de Mérida. El día 26, los foros de Augusta en Mérida lo expondrá Rocío Ayer Bebele, que es arqueóloga del Consorcio de la Ciudad. El día 9 de noviembre, la casa del mitreo de Augusta en Mérida. Será doña Ana María Bejarano Sorio, arqueóloga del Consorcio. Y luego, el 16 de noviembre, la gente de Augusta en Mérida lo expondrá doña Juana Márquez Pérez, también arqueóloga del Consorcio de Mérida. El objetivo de esta programación es que esta veterana institución vuelva a ser referencia de la cultura de la ciudad. Para ello, su presidenta hace un llamamiento a la participación de la Sociedad Meritense. ¿Qué pretendemos con esto? Pues que el liceo vuelva a renacer. El liceo es una institución muy querida en la ciudad, pero no sabemos por qué ha ido decayendo, la gente se fue borrando y estamos tratando de recuperar. De hecho, hemos recuperado bastante y gente joven, que eso es muy importante. Yo he puesto como una sigla, salvad el liceo. Y es que el liceo fue epicentro de la vida social y cultural de la capital extremeña durante muchos años. Una aspiración que de nuevo se quiere alcanzar. El liceo es una historia potente. Es verdad lo que dice Tenti. El asociacionismo se derivó en gran medida a los centros mayores, etcétera, etcétera, y las sociedades perdieron comba. Y, de hecho, el liceo es una sociedad que llegó a tener 3.000 socios, era el límite. El liceo lo fundó en 1901, entre otros, y nada menos que Felipe Trigo. Realmente ha sido el bastón cultural de Mérida. Ha habido conferencias, conciertos, hay un piano, un simme, que se quiere caer del ayuntamiento con él, un cola magnífico. Salvar el liceo como un soporte cultural, social, de gente que puede tener un elemento de pensamiento, de participación. El liceo fue una gran base ajedrecística. Las grandes referencias extremeñas históricas del ajedrez eran liceístas, pero potentísimos. Campeonatos de España, o sea, es tremendo. El Museo Nacional de Arte Romano organiza una programación especial con motivo de la celebración este sábado de la Noche del Patrimonio, con la apertura extraordinaria y gratuita de sus instalaciones y propuestas que adentrarán a los visitantes en la mitología y cultura romanas. Para ello se realizarán varias estaciones de interpretación en las que colaboran la Asociación Recreacionista Ara Concordiae y Amigos del Museo, con dos pases, uno a las 10 y cuarto de la noche y otro a las 11. Las estaciones versarán sobre la historia de la diosa de los bosques y de la caza, la simbología de los perfumes en la antigüedad, la interpretación del mito de Orfeo y Eurídice, y la última sobre la introducción a la historia de un niño desde su nacimiento hasta que se le da nombre, denominada Lustratio. El museo permanecerá abierto el sábado de 10 a 12 de la noche. La ciudad de Mérida coge este fin de semana la vigésima octava edición del torneo más importante del calendario anual federativo de Padel, el campeonato de Extremadura absoluto de esta disciplina deportiva. Se desarrollará en las instalaciones de Padel Mérida y la organización prevé la participación de 250 jugadores y jugadores, que formarán 125 parejas repartidas según su posición en el ranking federativo de la comunidad. Se cierra la inscripción mañana a las 6 de la tarde y esperamos una inscripción cerrarla en torno a las 120-125 parejas, que serían cercanas a los 250 jugadores y jugadoras. Las primeras parejas inscritas son las que conformarán la primera categoría, después habrá una segunda categoría que a su vez será previa de primera, con lo cual habrá parejas que de esa segunda entren en el cuadro final de primera y las que no consigan acceder seguirán jugando la segunda categoría. Habrá tercera y cuarta categoría masculina y en chicas exactamente lo mismo, primera, segunda y tercera categoría. 1.500 euros en metálico para las primeras categorías masculinas y femeninas y el resto de categorías tendrán premios de la firma Bull Padel, que es el patrocinador oficial de ropa de la Federación Extremeña de Padel. Miércoles con cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución dispersa. No se descartan brumas o bancos de niebla matinales en el oeste y norte de la región. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, registrándose 16 grados en los termómetros y máximas en ascenso hasta alcanzar los 33 grados en Mérida y 32 en Almendralejo. El viento soplará flojo variable o del oeste. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Sol Extreme Óptica y Audio Mario Balanzadegui. Aural. Conéctate a tu vida.